Muy buenas tardes, tenemos un poco más de las cuatro de la tarde ya, bueno, ya casi cuatro y media, cuatro y veinticinco van a ser ya de la tarde de este martes, veinticinco de abril, hoy nos encontramos con esta joven figura del ciclismo tarqueño, Mauricio, Mauricio Alejandro Peña Trujillo. Mauricio, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de Tarque Información. Muy buenas tardes a todos, a usted, profe, y muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovechar un ratico de sus vacaciones, de su descanso, aunque no estuvo completamente en descanso, la semana pasada estuvo compitiendo, ya vamos a hablar de esa parte, pero quiero que le contemos un poco a las personas que no lo conocen o no recuerdan, quién es Mauricio, quiénes son sus papás, cómo, cuándo nació, cuántos años tiene. Mauricio, hablemos un poquito de esa parte. Bueno, muy buenas tardes para todos, me presento, yo soy Mauricio Alejandro Peña Trujillo, en este momento integrante de las Fuerzas Militares, específicamente en la Armada de Colombia. Tengo veintitrés años, nací en el municipio de Pitalito, pero desde básicamente los dos años de edad vivimos acá en Tarque con mi familia. Me crié con mis abuelos maternos, toda mi infancia la viví aquí con ellos y crecí con ellos, y pues con mi mamá también, que es docente y pues trabaja en la parte rural aquí del municipio. ¿Dónde estudió la parte de primaria, Mauricio? Toda la primaria fue en la Escuela Galán, la antigua. ¿Sede que había? Sí, iba a ser. José Antonio Galán. Sí, señor. ¿Desde cuándo le comenzó a gustar el ciclismo? Bueno, básicamente el ciclismo me lo inculcó o me hizo nacer ese espíritu de, digamos, ese fascinismo o ese amor a ese deporte. Desde los siete años, mi abuelo, él es muy apasionado a ese deporte y en esa época, cuando tenía más o menos siete años, una competencia que terminó aquí en Tarque, Huila. No recuerdo qué carrera era, creo que era como una vuelta al sur, algo, una carrera muy importante que terminó acá y pues me llevó a ver y desde ahí empezó a inculcarme el deporte y a hacerme que me enamorara del ciclismo a muy temprana edad. Bueno, me gustaría que miráramos en la parte de arriba, Mauricio, hay una cantidad de trofeos. Sí, claro. ¿Todos suyos o de algunos de su familia también? No, todos esos son míos. ¿Todos son suyos? Sí, son de la infancia. ¿Qué recuerda de estos trofeos? ¿Cuáles han sido los que, qué recuerdos tiene algunos de ellos? Bueno, muchos fueron a nivel acá departamental y también hay unos que otros que se meten, que son ya a nivel nacional. Antioquia, en el departamento del Valle, Cundinamarca, José Agasugar, que más eran como los lugares. O, digamos, las ciudades que más visitamos a nivel deportivo y pues participar ciclísticamente acá con el municipio. O sea, con su abuelo hicieron un buen recorrido ciclístico. ¿Cuántos años? Antes de irse a la Marina, ¿cuántos años? Desde los nueve años hasta los quince fueron seis años que duré, digamos, como en ese ámbito del deporte, entrenamiento. Y, pues, participando en diferentes eventos deportivos, ya sean intermunicipales, departamentales y, como le dije, unos que otros nacionales. Bueno, tener un ciclista en el día de hoy como usted, igual como lo es William también, que ha hecho gran recorrido también. ¿Los dos que más han hecho recorrido competitivo a nivel nacional? ¿O usted recuerda a otro ciclista de la joven como ustedes? Sí, de aquí al municipio creo que hay varios. En este momento, pues, que queden. Ya creo que solamente estamos los dos, con William Cerquera, pero también lo que fue Hernán Darío Almario y Juan Diego Parra. Creo que sé que ellos tuvieron salida aquí, pues, del municipio. Hay que tener en cuenta que, digamos, el departamento del municipio no es que sean, digamos, muy propicios para este tipo de deporte. Tener en cuenta la competitividad, la forma de entrenar o, digamos, no hay un acompañamiento tan grande como hay en otras ciudades. Y, digamos, creo, si no estoy mal, de pronto se me escapa alguien más, pero sé que ellos, los dos, sí tuvieron esa oportunidad de salir a Unidamarca, si no estoy mal, y a Antioquia, a seguir su preparación. Y, pues, de pronto buscar ese sueño que, desde muy pequeños, todos queríamos tener y ser. Bueno, tener a un ciclista como usted, o como William, o como Hernán Darío, todos los que han pasado por esas líneas, no es sencillo. No quiero quedarme aquí en su casa únicamente. Quiero invitarlo a que salgamos un poquito y recordemos un poco, recorriendo algunas partes de Tark, y vamos recordando algo de esas competencias que tenemos. ¿Le parece, Mauricio? Muy bien, vamos a continuar entonces por acá. Vamos a salir. Listo, con Mauricio. Hace unos años hice la entrevista con William, pero obviamente no tenía esta idea de hacer entrevistas, no era como la mía todavía, como que no había resultado de ese tema. Y ahora, pues, entonces ya he cambiado un poco más la idea, he aprendido un poco más con los que veo por televisión, diferentes personas, y me gusta, de pronto, cuando tengo la posibilidad, gracias a Dios, el clima nos mejoró. Pensábamos que iba a llover, pero gracias a Dios parece que ya no va a llover, entonces, vamos a hacer un poquito de recorrido con William. Yo no voy en bicicleta, tranquilos. Alguien se dirá, Carlos Trello no maneja bicicleta, ya él no sabe manejar bicicleta, ¿cómo va a ser? No, claro, obviamente no voy a poder manejar bicicleta, tengo vehículo hoy en otra forma. Listo, aquí me estoy ubicando, listo, vamos a hacer este recorrido, listo. Muy bien, vamos con Mauricio a la primera parte. Voy a ir haciendo este recorrido para ir hablando con Mauricio un poquito también. Bueno, Mauricio, ¿por qué se animó al tema de la Armada, a ser marinero? Bueno, ese sueño nació también desde muy pequeño, mi tío, por parte de mi mamá, él es suboficial de la Armada Nacional, ya en este momento se encuentra, digamos, en el peldaño más alto de la suboficialidad naval, en su último grado, descansó ahorita en marzo. ¿Cuál es el último grado? Naval, jefe técnico de comando, su oficial jefe técnico de comando. ¿Su oficial jefe técnico de comando? ¿Usted en ese momento es marinero? Como un sargento mayor de comando. ¿En ese momento usted es marinero primero? Marinero primero. ¿Y de ahí a qué rango sigue después? Su oficial tercero, su oficial segundo, su oficial primero, su oficial jefe, su oficial jefe técnico, y el que es él, su oficial jefe técnico de comando. Me imagino que esta ruta que estamos haciendo, saliendo de su casa, y vamos a buscar hacia el centro, hacia la parte de la Casa de la Cultura, ¿era la que siempre utilizaba cuando iba a entrenar con su abuelo? Por aquí no bajaba, pero... ¿No bajaba por este lado? ¿Ha bajado por la principal? Sí, por la principal. Encontrábamos, digamos que uno de mis grandes compañeros de entrenamiento fue Hernán Darío, que es de la misma edad mía, y pues él vive también acá en La Loma, pero vivimos arriba, entonces siempre nos encontrábamos nuevamente allá, o sea, ya bajábamos los dos a entrenar, y pues de ahí para abajo el resto de compañeros que teníamos acá para los entrenamientos. En el tiempo que ustedes estudiaron en el colegio, pues nuestro horario era diferente al de ahora. ¿A qué horas entrenaban? ¿Cómo hacían para entrenar? Entonces salíamos casi a las 4 de la tarde. Nuevamente sí, a las 4 de la tarde salíamos de estudiar. Mientras llevábamos a las casas, nos cambiábamos, la idea era estar saliendo 4.30, esa era la hora de salida para iniciar el entrenamiento acá. Y habían ocasiones que entrenábamos madrugado, cuando estudiábamos, entrábamos a las 7 y media, así que muchas veces entrenábamos de 5 de la mañana a 6 y media, y ya, desayunar, cambiarnos, nos íbamos a estudiar. Pero sí, lo habitual, lo habitual era de 4 y media en adelante. Bueno, vamos a llegar a un sitio icónico para muchas actividades en Tarki, y por supuesto la parte del ciclismo no es extraño a este sitio, que es la tarima del parque principal, donde muchas veces creo que usted estuvo ahí en este sitio, en la tarima, recibiendo, vamos a parar por aquí, en esta parte vamos a parar, para ingresar a la tarima, vamos a ver que Mauricio se pueda ubicar también, vamos a ver que Mauricio se ubique, listo, está cerrada la tarima, listo, está cerrada la tarima, vamos a vernos en la parte de abajo, Mauricio si quiere, vamos a vernos acá en la parte de abajo, listo, vamos a vernos aquí abajo, ahí podemos ubicar la bicicleta si usted quiere. Bueno, este sitio es icónico, yo creo que para usted y para muchos eventos, atletismo, ciclismo, la parte de San Pedro, diferentes actividades, ¿qué recuerdos le trae estar aquí en la tarima en esos años, mucho más joven que ahora? Sí, claro, bueno, habitualmente, digamos, las competencias que se realizaban aquí a nivel municipal siempre iniciaban y terminaban en este lugar, y pues la tarima utilizaba para la premiación, para, digamos, donde se organizaba toda la parte logística, digamos, este era el lugar principal donde siempre llegaban y sabían que era aquí donde iniciaba y terminaban los circuitos municipales. ¿Cuál fue la última vez que recuerda que participó aquí en Tarki en una competencia? ¿En qué año recuerda? No estoy mal como en el 2014, 2015, aproximadamente. ¿Fue la última competencia? 2015 fue mi último año ya, digamos, competitivo, ya 2016 inicié, ingresé a la Armada Nacional y pues estuve conectado. Ah, ¿ahí paró un poco? Sí, no, paré un poco, no paré. ¿Paró completamente? Sí. ¿Durante varios años paró completamente el ciclismo? Sí, lo que pasa es que, digamos, la escuela de formación en la que yo me formé y muchos de los oficiales nos formamos, duramos dos años y en esos dos años la oportunidad, digamos, de este tipo de deporte, lo que es el ciclismo, es muy nula. Si, digamos, tú quieres hacer ciclismo, tiene que ser, digamos, ya muy difícil, por lo que, digamos, lo que más se aplica o se prepara ya es el atletismo, la natación, deportes básicos que sí sirven para la preparación como un club oficial. El ciclismo ya, pues, muy difícil para prepararlo y hacerlo ya en esas escuelas. Bueno, si era el sitio de los embalajes, ¿cierto? En esa calle que venía desde allá, desde la galería, hasta acá eran los embalajes y por ahí también era como el sitio de salida frente al banco, frente al banco agrario, ¿cierto? Eran los sitios. El circuito de Target, ¿qué tal? ¿Cómo lo recuerdas? Considero que, digamos, ya en esta etapa que estoy, a esta edad y, digamos, deportivamente, municipalmente, dentro del Huila, para mí era uno de los circuitos más duros, fuertes, porque tenía muchos cambios de ritmo, de altitud, mucha loma, bajada. Creo que aquí muy pocas veces llegaron a embalar, siempre llegaban los ganadores o todos llegaban por separados. Ese circuito no han prestado para ese tipo, a los que, por ejemplo, Pitalito u otro lugar de Garzón, que eran más planos, y había esa posibilidad. Pero acá, como le digo, creo que es uno de los circuitos más fuertes que había a nivel departamental. Por fuera del departamento, por fuera de Huila, ¿cuál es una competencia que recuerde así en su época de los 9 a los 15 años? Hay varias. Creo que hay muchas competencias que me marcaron a nivel nacional. Hubieron, una que fue en el departamento del Valle del Cauca, en Cali. Fue la primera vez que participamos en pista, y pues con Jorge Claro hicimos un dueto, participamos por equipos, donde tuvimos medallas de bronce en ese evento. También en Medellín, fuimos muchas veces a correr, un evento que se llama Periódico del Mundo, y en reiteradas ocasiones con Sergio Andrés y mi persona, ganamos allá en Medellín. Yane Jaramillo lo saluda, le dice, felicitaciones, Dios lo bendiga. David Pastrana Anturí, ¿se acuerda de David Pastrana? Un saludo para el parcero, le dice, Mauricio, felicitaciones por todos los procesos que ha hecho. Ahí le dice David Pastrana. Claro, un compañero de infancia, de niño, muy niño. Crecí con él. Bueno, voy a invitarlo a que sigamos un poquito más el recorrido. Quiero que lleguemos un poco más hacia la entrada del pueblo también. Voy a ubicarme por acá para poderme ubicar nuevamente. ¿Qué ruta prefiere? ¿La ruta de los no embalajes o la ruta donde era la salida de las competencias? Yo creo que por acá mejor la salida. ¿Listo? Por la salida, muy bien. Vamos a ir entonces por donde era la salida de las competencias. Vamos a hacer el mismo recorrido que se hacía cuando hubo la última competencia en Tarki. Hace muchos años que no tenemos ciclismo en nuestro municipio. Hace muchos años que no tenemos competencias ciclísticas. Hubo un club bastante famoso en su época, ¿cierto? En su época de niñez y comienzo de la juventud. Sí, hubieron. Bueno, aquí en Tarki era el Ciclo San Antonio. Ese era un club que digamos su patrocinador principal era la parroquia. Y la verdad, hace poco que estuve en los nacionales estuve conversando con un ciclista huilense donde me comentaba que la verdad esa época del 2011 a 2015 fue el auge en el huila del deporte en el ciclismo porque ya hoy en día... ¿El 2011 al 2015? Sí. O sea, ¿se vermó en todas partes? Sí. Miguel Huila. Prácticamente desapareció. Desapareció el después. Ahorita está volviendo a surgir, hay varios ciclistas buenos, pero digamos que en esa época era demasiado. Creo que Tarki contábamos, si no estoy mal, fuimos a un punto donde éramos 20 ciclistas. Era un buen grupo. Nada más de Tarki y pues de igual forma lo que era Pitalito, La Plata, El Agrado, Guadalupe, Garzón, había muchos ciclistas y hacer una carrera en cualquier municipio era una cantidad siempre superior. Bueno, aquí estamos pasando. Esta parte ya no era el recorrido oficialmente. Realmente se buscaba hacia la policía. Realmente se buscaba hacia la policía el recorrido y ya en esa parte uno lo encontraba ya cuando regresaba buscando desde el hospital antiguo. Se venía hasta Punto Aparte y de ahí se giraba hacia la galería para buscar la vía principal ya. Hola. Bueno, Mauricio, ha habido momentos complicados en la parte deportiva, ¿cierto? ¿Quieres ganar un poquito más rápido? Ahí vamos bien, listo. Bueno, ha habido momentos complicados en la parte deportiva. ¿Cuál fue ese momento más difícil en ese tiempo? En el tiempo de cuando usted estaba niño, joven, ¿en qué momento dijo no quiero de pronto seguir con el ciclismo? Bueno, él no quiero. Creo que nunca se me pasó por la mente. No recuerdo. No quiero. Siempre se quería competir, siempre se quería correr, siempre se quería ir a una competencia. Pero obviamente no se puede negar que hubo muchos momentos de crisis deportivamente. Yo creo que ya cuando empezamos a crecer la exigencia deportiva fue mayor y ahí fue donde tuvimos de pronto una falla aquí a nivel personal, a nivel municipal. digamos que esa edad de los 14 y de ahí en adelante la edad y la exigencia deportiva es mayor. Es donde de pronto se le debe preparar mejor un deportista, la alimentación, muchas vitaminas y digamos que nosotros a punta de agua y comida básica no era lo ideal, claro. Entonces el cuerpo comienza a desgastarse, comienza a sufrir y digamos las competencias no vuelven a ser o no siguen siendo lo que era antes. Cuando de pronto en la niñez era algo más básico. Pero creo que ese fueron lo más fuerte, lo más crítico que tuve durante mi juventud con respecto al deporte. ¿Alguna vez estuvo en las competencias aquí en Tarki alguna etapa o algún contrarreloj o algo hasta el cruce? ¿Alguna vez estuvo en las competencias? ¿No le tocó? Sí, sí claro. Pero creo que fue como chequeo. Fue a nivel Tarki nada más que hicimos, si no estoy mal, fue una crono hasta el cruce. Y también recuerdo otra que fue, creo que si no hicimos mal de Timaná o de más de Timaná, hasta acá hasta Tarki. Nuevamente lo que hacíamos acá en Tarki era mucho circuito. No se utilizaba mucho la salida exterior del municipio, pues el tema de la loma fue un poco peligroso. ¿No tienes conexión a internet? Me acaba de decir, pues ahí ya estamos. Y se regresó la señal de internet. Qué pena con ustedes, ya estamos acá. Fuimos avanzando mientras tanto llegamos ya a la parte del colegio, la parte de la institución educativa Esteban Rojas, Tobar, Mauricio. ¿Oportunidades de participar en intercolegiados? ¿Cómo recuerdas aparte? Muy buena, muy bien. Básicamente, digamos, cuando fuimos a representar al colegio en departamentales, ya, digamos, nosotros deportistas los conocíamos siempre. Ya habíamos competido con ellos en diferentes competencias, así que, digamos, encontrarnos con ellos era algo, pues, ya habitual y normal. De la generación suya, esa época de intercolegiados, ¿quiénes de pronto lograron continuar su carrera, digamos, profesional en la parte del ciclismo de los compañeros de otros municipios? De mi edad, de mi edad, o sea, edad exacta. Si no estoy mal, no recuerdo. En este momento no hay ninguno que yo conozca, pero mayores sí hay. En este momento, pues, Harold Tejada, él me lleva dos años de edad y, pues, como todos saben, en este momento es ciclista profesional que corre en Europa. William Cerquera, pues, que en este momento también sigue compitiendo por Tarqui, por el Huila. Y hay muchos ciclistas que siguieron, digamos, en ese tiempo, los que fueron juveniles, sub-23, pero, digamos, que hasta ahí. Por temas, digamos, accidentes, no sé, no se le dan las cosas. Hay que tener en cuenta que este deporte en este país es muy difícil. El ciclismo, empezando porque hay mucha competencia, hay de todo. El apoyo económico debe ser altísimo para poder, digamos, estar peleando o poder simplemente competir en una competencia grande. Lo saluda también Jorge Orlando Parra, compañero, creo que de estudio, ¿cierto? Sí, claro, Jorgeito. Jorgeito, a ver, ahí lo está saludando. Jorge Orlando Parra también lo saluda. Bueno, dejamos aquí la parte de los recuerdos de la niñez, de la juventud de Mauricio y hablemos de la parte de cuando sale del colegio. ¿Por qué toma la decisión, marinero? Bueno, eh... Además, me contabas ya algo al comienzo, lo de su tío. Mi tío, sí. Lo de su tío, me contabas algo al comienzo. Mi tío, en ese tiempo, pues, hicimos el proceso cuatro aquí en el municipio, así que también íbamos acompañados. ¿Quién eran los otros? ¿Quién eran los otros en el tiempo? Luis Feder, Lara, Javier, Javiera... Ah, él estuvo allá, pero regresó, ¿sí? ¿Quién? Ah, Javier también lo recuerdo, sí. Y un primo de Javier, se me escapa el nombre ahorita, que él es de Maito. Ajá. Y, pues, digamos que ese inicio fue algo chévere, fue algo bien, porque íbamos cuatro tarqueños, todo el proceso lo hicimos con ellos, así que siempre, digamos, nunca estuve solo, ni en el proceso, ni en la escuela. Siempre estuve acompañado. Bueno, se dieron las cosas durante el proceso, quedamos seleccionados los cuatro para ingresar a las escuelas suboficiales y nos presentamos, nos grabamos en diciembre y en enero iniciamos nuestra formación allá en la escuela naval en Barranquilla. De una vez. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de formación? Son dos años. ¿Dos años? La escuela dura dos años. Como tecnólogos, nos graduamos, yo me gradué como tecnólogo naval en electromecánico. ¿Duro el cambio de estar en el colegio a pasar a una fuerza militar de Colombia, el proceso de adaptación, cómo fue? Para mí no fue tan difícil, considero que para mí fue algo muy, pues no sencillo, porque creo que en ese momento la escuela no era nada sencilla, pero sí fue, digamos que toda la parte deportiva que tuve durante mi niñez, lo que fue la disciplina, levantarnos temprano, todo ese proceso de formación durante mi niñez me ayudó a que la escuela de formación o la adaptación a la vía militar, que son tres meses, que se pone que ya los tres meses estamos adaptados, no fue tan complicada. Y ya pues empezamos básicamente a estudiar, así que ya, y empecé a estudiar algo que me gustaba mucho también, aparte del ciclismo, en la parte de motores, por mi tío, mi tío es mecánico de motriz, entonces también desde pequeñito él me inculcó, ya sabía muchas cosas, ya cuando llegué a la escuela, en la parte de motores ya yo tenía muchos conocimientos básicos por encima de mis compañeros, así que también fue algo, como complicada, fue sencilla para mirarla. Cuando termina el proceso de formación, los dos años, ¿ustedes salen como marinero tercero? Marinero segundo. Segundo? Marinero segundo. ¿Cuántos años tiene que estar en marinero segundo? Tres años. ¿Para pasar ya al rango que está ahora? Marinero primero. ¿Cuánto lleva como marinero primero? Llevo un año. ¿Un año ya? Sí. ¿Y ahí que sigue? Su oficial tercero. ¿Su oficial? Tercero. ¿En qué momento retoma el ciclismo, Mauricio? Bueno, el ciclismo, yo me gradué de su oficial y yo salí trasladado para una unidad en Cartagena, el ARC San Andrés. Ahí me llevé la bicicleta de aquí, la que tenía en ese momento para allá para Cartagena y cuando llegábamos de puerto, de navegar, de vez en cuando tenía las ocasiones de empezar a montar. Digamos que ahí fue uno de mis inicios. Posterior a eso, pues la salida no era mucha deportivamente, simplemente era por el amor que uno le tiene el ciclismo y nunca lo quiere dejar. Posterior a eso, cuando sufrí el accidente, digamos que fue como uno de mis pilares fundamentales para la recuperación. Fue, digamos, como algo que desde el primer día yo tomé como una opción, digamos, de salida o una opción de aprovechar, digamos, la situación y sacarle el mayor provecho. Y pues, más que con el deporte, que ya me había formado, había crecido y le había cogido mucho amor y cariño. ¿Cuánto duró ese proceso de recuperación, de adaptación para usted volver a estar en la actividad después del accidente? No fue mucho, la verdad. Lo que pasa es que, digamos, a lo largo de pronto más el proceso fue el tema del COVID. Yo tuve el accidente en marzo del 2020. Fue en plena pandemia. Comenzando pandemia. Cerrar todo. Así que, digamos, un accidente y como a los cuatro días cerraron todo. Así que duré casi todos esos meses, pues también. Encerrado también. Recuperándome encerrado. Aproveché para estudiar, para adaptar la bicicleta, para empezar a hacer bicicleta. Ya cuando empezaron a abrir las ciudades para hacer deporte, pues, era una de las opciones para poder, digamos, desestresarnos o salir. Así que básicamente fueron como unos ocho años para ya estar, perdón, ocho meses para estar de nuevo, digamos, al cien por ciento. Creo que menos. Vamos a intentar otro pedacito que nos falta del recorrido que quería ir con usted. Vamos a intentarlo a ver cómo nos va, que nos lo den nuevamente al internet. Aquí nos dañó solamente unos 10, 15 segundos. No funcionó bien. Ya vamos a arrancar nuevamente para continuar esa parte del recorrido. Y mientras tanto, pues, vamos a ir hablando nuevamente con Mauricio ya sobre ese proceso que comenzó, como se dice, después de los ocho meses de la recuperación. O de estar encerrado por la pandemia también. ¿Ahí en ese momento comienza ya a competir oficialmente por las fuerzas militares en la parte de paraciclismo? No. ¿Todavía no? No. Duré todo ese tiempo de recuperación. Digamos que aún no conocía la parte militar del paracycling. Paracycling, de pronto, para las personas que no conocen el ciclismo, pero el para, o sea, adaptado a las personas que tienen algún tipo de disminución de la capacidad. Entonces, digamos que el ciclismo como tal, ya competitivo, lo inicié al siguiente año, en el 2021. Corrí mis primeros nacionales, representando a las fuerzas militares del paracycling. ¿Dónde fueron los primeros nacionales? Bogotá. ¿Bogotá? Bogotá. ¿Cómo le fue esa primera ocasión, volviendo a retomar después de tanto tiempo? Bueno, la sensación fue muy gratificante, fue muy chévere retomar. Deportivamente no me fue tan muy bien como hubiera querido. Claro, después de tantos años. Y tantos años de correr, aunque pues, digamos, no conocía tampoco a ninguno de los competidores. En ese momento William fue allá hasta donde íbamos a competir y me presentó a muchos de ellos porque muchos de ellos, aunque digamos, corren por el paracycling, son ciclistas élites convencionales porque, digamos, su discapacidad es muy mínima, pero digamos que la mía entra con la de ellos, ya que pues las piernas son, digamos, el motor. El motor. El motor. Ahí sabe algo. Como siempre, ahí está Mauricio con su pedaleo. Ya esa parte no se pierde. Ese ritmo no lo pierde desde cuando era niño de acá y comenzando juventud en Tarki también. Mauricio Alejandro Peña Trujillo, con el que estamos hablando en el día de hoy, marinero primero de la Armada Nacional. Le hemos hecho salir a andar un poquito en sus vacaciones, aunque yo he visto andando por acá en las vacaciones, andando un poquito también. Sí, claro. La semana pasada estuve en Nacionales, entonces cuando llegué de acá al municipio, traté de continuar el entrenamiento ya que tenía las competencias muy encima de la llegada acá al pueblo. Mira algunas imágenes de la semana anterior precisamente. Vamos a saltarnos un poquito y vamos a ir a la semana anterior. Mira algunas imágenes de su participación en Bogotá, pero lo miré en una modalidad que no le conocía, la parte de pista. ¿Desde cuándo la parte de pista, Mauricio? Bueno, como le comenté, cuando fui, creo que fuimos categoría infantil en ese momento, fuimos con Jorge Claro a correr al valle, en el velódromo de pista allá en Cali, y obtuvimos dos medallas de bronce. Entonces, digamos que de ahí, inicialmente me inició el amor por esa modalidad. Y posteriormente acá, cuando fui a competir, las fuerzas militares me preguntaron si alguna vez ha corrido, y pues les dije que sí. Así que ellos me dotaron con bicicleta, y pues como que inicié ese proceso de la pista. Hay una modalidad que, digamos, me gusta bastante, y que las proyecciones que tengo a futuro son enfocarme mucho en ellas. O sea, ¿quieren seguir con el tema de la pista? ¿Le quedó gustando ese tema? ¿Usted era más de ruta? Sí, sí, porque es evidente, digamos, acá no contamos con pista. Claro. Acá no, y pues como le digo, ya sabes que fuimos a competir, y nunca haber, digamos, esa fue la primera vez que tocaban la pista, y obtuvimos dos medallas de bronce, fue algo muy chévere. Bueno, entonces, ¿qué tal la experiencia de la semana pasada? ¿Cómo le fueron resultados en esas, yo pensé que las primeras experiencias en pista? ¿Oficialmente o no? Oficialmente ya era la tercera. ¿Ya la tercera? Sí. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le fueron esos resultados? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Digamos que la mentalidad que teníamos en este campeonato nacional era buscar la clasificación a Juegos Nacionales, y fue lo que obtuvimos. ¿A lograr la clasificación? Estoy clasificado para Juegos Nacionales a representar las fuerzas militares. Por aquí, para terminar por aquí nuestro recorrido por la zona urbana de Tarqui, ya estamos en la parte de Alcano, es que pena Mauricio que lo interrumpí. Vamos a parar por aquí, vamos a buscar dónde parar, listo, por aquí en esta parte, listo, aquí va Mauricio con nosotros, ya vamos a buscar dónde vamos a parar, estamos a ver que pare Mauricio también, ya dejaremos que mi copiloto, que es mi hijo en este momento, no, mi piloto, yo soy el copiloto, piloto que es mi hijo, me deje por aquí, Luis, él se puede ubicar también para que no quedemos tan atravesados, listo. Bueno Mauricio, ¿clasificante para los nacionales? Sí, como le comenté, clasifiqué para Juegos Nacionales 20-23, es el cafetero, para representar a las fuerzas militares, más o menos para diciembre va a ser estos Juegos Nacionales. Digamos, la preparación que tenía era muy enfocado a obtener un buen resultado en la ruta, en la pista, y de igual forma nos inscribimos en la contrarreloj para también buscar la clasificación. El primer día fue contrarreloj, obtuve el 12º lugar, el segundo día fue la ruta, ahí obtuve medalla de bronce, nivel nacional, soy el tercero. Y en pista corrimos del jueves al viernes, corrí varias pruebas, entre ellas el ovni, que son una mezcla de varias pruebas y sumatoria de puntos. Cada prueba da un puntaje, y al final digamos que ese puntaje da la clasificación, que de cuarto lugar a nivel nacional en el ovni. También, y pues una que fue la de 4.000 metros, obtuve el séptimo lugar. Viene, creo que está clasificado para una competencia en Alemania, sí señor. ¿Cómo es el tema, cómo es el proceso para ir a Alemania? Bueno, para Alemania, el año pasado hicieron una clasificación a nivel fuerza militar y policía. Básicamente voy a competir en Invictus Games, se llama el evento, y son, por decirlo así, un campeonato del mundo, donde solo compiten personal militar. A esto lo que fueron Juegos Nacionales y Nacionales es... De todos, de todos los departamentos, sí. Era único militar, de resto todos son los de Islas Civiles. Entonces, el año pasado hicieron un clasificatorio, donde fueron, creo que 180 deportistas militares, de los cuales seleccionaron a 20, delante de todas las competencias, clasifiqué para representar a Colombia y participé en los Invictus Games. ¿Qué decidos que les van a hacer en septiembre de este año? Ahí tiene como unas convocatorias para concentraciones, creo que es en algunas partes. Sí, este año iniciamos con Bogotá. En enero tuvimos la primera concentración, donde nos hicieron diferentes exámenes médicos, físicos, para ver cómo estábamos, mentales, y posteriormente continuaban con ese proceso. El mes pasado no lo hicieron, pero no estaba porque me encontraba fuera del país, así que no pude asistir. Y ahí quería llegar a ese estado afuera del país, esos días que estuvo afuera del país. Fue un récord impresionante. ¿Cuántas medallas, Mauricio? En total, 13. 13 medallas en una semana. Sí. Y en tres deportes diferentes. Sí, de deportes diferentes. Bueno, para acá lo saludó, mientras tanto, Astrid Cerón, lo está saludando, le dice saludos a una muchacha por acá de la parte alta de nuestro municipio. Están los de Altamira. Altamira, Willy Informativo, también tiene una página, lo está saludando también. Saludos desde Altamira, bendiciones y éxito, le dice el Mauricio. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo fue esa cosecha de 13 medallas en tres deportes en una semana? Bueno, la verdad no me lo esperaba. Ese campeonato se llama Marine Corpial y son solamente para personal integrante de las marinas del mundo. En este caso fuimos ocho delegaciones a nivel internacional, donde solo participamos personal de las marinas. Digamos, la inscripción que me hicieron acá desde Colombia me dijeron, bueno, tú eres de ciclismo, pero este es un evento también de inclusión. Necesitamos que te inscribas en Más Deportes para que apoyemos allá al evento. Y pues como te dije, en la escuela de formación yo practiqué también natación, atletismo. Así que no soy, digamos, tan malo en ese ámbito. Y antes de ir a competir, aproveché y me preparé también ese deporte. Entrenaba ciclismo en la mañana y lo complementaba con atletismo. O algún día solamente hacía natación. Diferentes entrenamientos, digamos, para poder ir a competir en ese evento. Que no es mi fuerte, pero que se dieron las cosas. Se dieron las cosas. Una cantidad de medallas impresionantes logró para Colombia, para usted y por supuesto para Targi también. Es un orgullo para nuestro municipio tenerlo a usted como deportista. Y por eso me vine acá a la parte de afuera del pueblo, porque quiero hacer una pregunta. Además de Estados Unidos, ¿en qué otro país has estado? Competitivamente. Competitivamente o no, como marinero también. Como marinero conocí Costa Rica y Honduras. Bueno, ¿qué es lo que más se extraña de Targi cuando se está lejos de la tierrita? No, se extrañan muchas cosas. Inicialmente, lo primordial, lo primero, la familia. Tengo la mayoría de mi familia acá. Los compañeros con los que crecí, casi todos o muchos están acá también aún. Así que se extraña también. La comida, obviamente, de la casa también se extraña un poco, del pueblo. Esas son como las cosas principales. Y obviamente cada vez que uno viene siempre recuerda mucho de su juventud, lo que vivió acá y lo que compartió en el municipio. En la parte deportiva, volvemos al tema de la parte deportiva. ¿Cuáles son sus metas a futuro, además de la participación en Alemania? ¿A dónde le gustaría llegar? Bueno, metas en este momento tenemos los Inviting Games y los Juegos Nacionales 20-23. Y de pronto ya como un sueño o un anhelo que se tiene ya cuando se empieza a ver unos muy buenos resultados en el ciclismo es, ¿por qué no? Tener la opción de participar en unos paraolímpicos, unos para-panamericanos, también sería una muy buena opción. Igual, como le comentaba, hay que trabajarlo mucho. Hay que, eso pues, todavía está en un sueño, pero igual este año me doy cuenta que los sueños sí se cumplen. Así no importa qué estemos haciendo o qué haya sucedido o en qué momento los hayamos abandonado. Entonces, se tiene como una opción también de pronto, ¿por qué no pensar en los futuros? Bueno, tienen unos muy buenos objetivos esos para panamericanos o los paraolímpicos. Son una gran meta. Ojalá que se le puedan ir dando poco a poco, aunque por el tema militar, el tiempo para entrenamiento, ¿cómo es? Sí, es complicado. Bueno, la verdad es que, digamos, tampoco puedo ser negativo. Me han apoyado demasiado en la unidad en la que me encuentro laburando hoy en día. ¿En cuál es ahora? En ese momento me encuentro en la ciudad de Cartagena. Trabajo en la flotilla de submarinos. Dice curso submarinista. Flotilla de submarinos. Antes de que siga con la flotilla de submarinos, lo saluda Mayra Sofía Tobar Montero. Es de la, bueno, vivía en La Loma hace unos años. Después ya fue en la ubicación, creo. Él dice saludos a Mauricio, bendiciones y gracias por dejar a nuestro municipio, departamento y país en alto. Eres un gran campeón. Éxitos en tu carrera, le dice Mayra. Gracias, bendiciones. Bueno, listo. Flotilla de submarinos, ¿cómo es ese tema? Sí, en Colombia tenemos una flotilla de submarinos con cuatro submarinos y básicamente cuando yo me gradué, yo duré un año, como te comenté, en una embarcación de superficie. Posterior a eso, me postulé para hacer curso de submarinos y volverme submarinista. ¿Cuál es la experiencia de estar uno sumergido allá durante varios días o varias horas? ¿Cómo es el tema? No, eso, o sea, pues no he tenido la oportunidad de un tiempo tan extenso como la, digamos, hay unas operaciones que son muy largas, pero las operaciones muy cortas, digamos, que no afectan mucho. Obviamente la claustrofobia, la convivencia, es un poco fuerte. No debe ser algo sencillo estar allá uno encerrado. Pero para eso nos entrenamos, nos preparamos y pues la flotilla de submarinos, aparte que es una unidad, es una familia, es lo que he encontrado yo durante estos ya casi cuatro años que llevo allá, ha sido una familia para mí. Y las 200 personas que están allá, las 200 personas nos conocemos desde hace cuatro años y siempre están. Así que, digamos, que también cuando estamos dentro de un submarino, muchas personas convivimos, nos relacionamos, muchos son, por ejemplo, en mi caso todavía no, pero sí son el padrino de la hija. Así que, como le digo, es una familia y creo que el ambiente es muy bueno allá. Y con eso hoy que, digamos, el apoyo para mí allá en esa unidad ha sido incondicional, tanto para poder ir a competir, para poder entrenar, que ellos me apoyan, todo lo que necesiten. Pero, como le comentaba, ya pronto para una competencia ya mayor, hablando en temas más grandes como son los Paralímpicos, ya es una preparación muy fuerte. Así que todavía hay que esperar a ver cómo se van las cosas, cómo avanza este año y qué podemos esperar para el próximo año. Bueno, aquí está con nosotros Mauricio Alejandro Peña Rujillo, ciclista tarqueño, miembro de la Armada Nacional de Colombia, marinero primero, que nos ha dado muchas alegrías en la parte deportiva, además de la parte militar, por supuesto, pero sobre todo en la parte deportiva que le conocimos hasta el 2015. Después, como él lo dijo, tuvo unos años que tuvo que dejarlo quieto por la parte militar. Desde el 2021 ya prácticamente regresó oficialmente a competencia y ya lleva dos años dándonos nuevamente alegrías a toda la gente. Peña Rujillo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a usted y a todas las personas que se encuentran conectadas viendo la entrevista. Listo, le salen muchos éxitos. Unos días ya regresa nuevamente a su base, ¿cierto? Sí, señor, ya. Ya termina las vacaciones y regresa nuevamente. Retornamos a la realidad, lo decimos allá. O dice uno así, a la realidad. Bueno, pues aquí está con nosotros Mauricio, muchas gracias nuevamente. ¿Va a seguir haciendo recorrido ahora o va a descansar un poquito? No, ya por hoy terminamos. Ya descansa. Listo, Mauricio, nuevamente muchas gracias. A ustedes los que nos han visto también en vivo, muchas gracias. A los que los miren posteriormente también, muchas gracias por apoyarnos en Tarki Información. Muchos éxitos y por supuesto a Mauricio por acá. Listo, ya. Fiber Uribe también se está saludando. Fiber Uribe también está en la parte del video también. Nuevamente, Mauricio, muchas gracias. Una feliz tarde para ustedes. Nuevamente, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Y pues, te ronto un mensaje ahí para que... Muchos me preguntan que si a los niños hay que, digamos, darle mensaje al deporte. Pero considero yo que, más que todo a los niños, es muy primordial y fundamental a los papás, a los padres de familia. Pues, son ellos quienes nos producen ese amor o ese deseo por practicar un deporte, por ser alguien más, por formarnos. Así que el mensaje es para los padres, para que apoyen a sus hijos en cualquier deporte que les llame la atención, cualquier deporte que les guste. Recuerden que el deporte es vida, es salud. Y pues, en mi caso, fue un pilar fundamental para mi carrera militar y hoy en día para mi vida. Así que, apoyemos el deporte y pues, los papás que hagan todo lo posible para que sus hijos se esfuercen y sean unas personas de vida. Desde Ibagué está también Humberto Bermúdez. También lo está saludando. Desde Ibagué también Humberto Bermúdez. También lo saluda en el día de hoy. Ahí ha estado con nosotros. Mauricio Alejandro Peña Trujillo. Usted está Tarqueño. Marinero primero de la Armada Nacional. Y lo dejamos para que descanse, que siga disfrutando sus vacaciones. Quisimos quitarle este ratico para que nos acompañara. Una feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente, buena tarde. Bueno, ustedes muchas gracias. Feliz tarde para todos. Ya Mauricio va a hacer su recorrido para ir regresando. Nosotros lo vamos a seguir ahorita también mientras él va arrancando. Listo, ya lo vamos a alcanzar. Ahí va Mauricio a completar su recorrido. Listo. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde y nos reencontramos con otras transmisiones de Tarque Información. Muchas gracias a todos.